algunas palabras no puede agradecerle a esta persona que nos ha patrocinado este uniforme la verdad que le damos las gracias tanto el uniforme como el balón de fútbol pues en realidad para la recreación de estos niños fue un buen estado ahí que no teníamos pero ya hoy con ese valor pues ya agregaron un poquito más para el material deportivo de estos niños así que le agradecemos igual al canal youtube que nos ha venido a ayudar también y que nos viene a promocionar a nuestro centro escolar una de las cosas con las cuales nos podemos alegrar mucho es con el deporte con el fútbol es su pasión así que agradecerle y esperamos que después que termine esta pandemia poder hacer encuentros deportivos con otros centros escolares porque ese es lo que convivir y poder interactuar con otras escuelas y después como miembro del personal docentes agradecerle a las personas que han hecho posible este uniforme y este balón de fútbol para nuestra institución así que gracias carlos muy agradecido bueno gracias este como es su nombre rigoberto chavarrillo muchas gracias vamos